El Cabildo de Ecatepec aprobó por unanimidad que a partir del 1 de septiembre se bonificará el 100% en pago de agua, drenaje y alcantarillado del año 2012 y anteriores, y condonar el 100% en multas y recargos del año 2013 y anteriores. Desafortunadamente en el municipio de Ecatepec, miles de personas que cuentan con el servicio de agua, no la pagan, pese a que el vital líquido está subsidiado por los gobiernos de la República, estatal y municipal. Invitamos a toda la población a que nos ayude con su pago de agua, con su pago de predio. Si bien es cierto que hay muchas colonias con tandeo, la verdad es que está subsidiada, toda el agua de Ecatepec está subsidiada. Vamos a lograr abatir el rezago y vamos a ayudar a la economía de todos los ecatepenses, que una de las grandes razones es precisamente los costos que genera la regularización del agua. El alcalde Pablo Bedoya, los síndicos y los regidores unen esfuerzos en beneficio de la población, porque la campaña de regularización en el pago de agua y drenaje permitirá ampliar el servicio a más ecatepequenses.